Me tienes mirando a la ya como ves que baila Esa cinturita y sus movimientos te atrapan Su mirada trae hechiza, te saca el alma Te llevo a volar una sensación que no puedes describir Me la voy a robar y al cielo la voy a subir No pares más, no pares más, es una vibora No pares más, no pares más, me quieres seducir Te llevo a volar una sensación que no puedes describir Me la voy a robar y al cielo la voy a subir No pares más, no pares más, es una vibora No pares más, no pares más, me quieres seducir Me tienes mirando a la ya como ves que baila Esa cinturita y sus movimientos te atrapan No pares más, no pares más, no pares más, me tienes mirando a la ya como ves que baila Charegi, 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 charegi Charegi, charegi ¡Suscríbete!